¡Suscríbete al canal! Y que ese Lynn Cassidy era el mejor de todos. La historia de Lynn era increíble, absurda y completamente cierta. Hay que soñar una nueva América. Seréis un arma mental. ¡Siéntelo así! Hay que crear guerreros monjes capaces de atravesar paredes. Y de ver el futuro. Enhorabuena, Scott. Gracias. Siento que lo vuestro no vaya a funcionar. ¿Pero qué haces? Quitar nubes. Me mantiene en forma. Ya. No está. Tenías todo el desierto para circular, Lynn. Gracias por... recogernos. ¿Y cómo los detenemos? Van armados. Somos guerreros Jedi. No luchamos con armas. Luchamos con la mente. Cómo en la... Cómo en la... Yo buscaba una historia Y mi amigo Lin me dio una aventura No pasa nada, somos americanos Hemos venido a ayudarte ¿Qué ha pasado? Creo que le he atropellado El teniente coronel Django usó los fondos del presupuesto secreto del proyecto para pagarse prostitutas Eso es mentira Y para comprar droga para él y sus hombres ¿Eso? Bueno, lo de las putas sí que desde luego es mentira ¡No, no, no, no!